Es una escuela donde hemos tomado un compromiso grande desde el Consejo del Liberante y desde la Presidencia del Consejo también y el Bloque de Concejal de la Unión Cívica Radical y en ese sentido desde hace más de un año venimos a colaborar, a ayudar y a traer parte de los materiales que nos van solicitando para poder ir avanzando en las mejoras y en las pequeñas obras que se le va haciendo a la escuela. Esta escuela tiene un matiz especial porque está en Termas de Reyes, atiende una comunidad muy importante y especial también para la zona y bueno, así como necesita ayuda, necesita la colaboración de todos, recibe lo que el gobierno manda y nosotros fortalecemos este trabajo porque es nuestro compromiso adquirido y nuestro compromiso de trabajo con la comunidad de Termas de Reyes. Así que en la persona del Presidente del Consejo del Liberante hemos venido hoy a traer algunas de las cosas requeridas. Vamos a venir con el tiempo trayendo lo que falta porque esto es una parte del material que nos han solicitado y para utilizarlo de la mejor manera y que no se vaya deteriorando también vamos trayendo por etapas y que bueno, estamos trabajando en este sentido. También hemos quedado de acuerdo con todos los concejales del bloque de venir con un equipo para poder avanzar y hacer rápido las mejoras que más que nada es un mantenimiento y pintura que le hace falta a la institución y nada más que eso para ayudar y fortalecer a esta gran escuela y a esta gran institución que tiene una labor más que importante en la zona. Muy agradecida a la institución y la Comisión de los Papás, la Cooperadora de Papás, por haber ella gestionado porque como ustedes vieron la institución necesita, necesita y de parte de ellos, de los alumnos, agradecemos la colaboración del Consejo del Liberante.